Al fin en tus brazos no llegaba más El viaje fue largo, eterno quizás Los días contados me siento un rehén Fuera de prisión, si es mi mejor canción Me hace tanto bien Largarme a la ciudad no más por vanidad sería un crimen Sigo esperando el bus, me harté de tanto blues Ya me deprime Los días contados me siento un rehén Fuera de prisión, si es mi mejor canción Me haces tanto bien Me haces tanto bien Largarme a la ciudad no más por vanidad sería un crimen Sigo esperando el bus, me harté de tanto blues Ya me deprime Los días contados me siento un rehén Fuera de prisión, si es mi mejor canción Me haces tanto bien Al fin en tus brazos no llegaba más El viaje fue largo, eterno quizás Los días contados Los días contados me siento un rehén Fuera de prisión, si es mi mejor canción Me haces tanto bien Fuera de prisión, si es mi mejor canción Me haces tanto bien Fuera de prisión Fuera de prisión Fuera de prisión